El día llegó, 28 de mayo de 1977, 28 de mayo 2017, 40 años de misión cristiana Elim en El Salvador. Desde muy temprano inició el movimiento, autobuses que adornaron los alrededores del Estadio Nacional Jorge Mágico González. Adentro del estadio, un pueblo con pasión y sueños que esperó con ansias este día para agradecer a Dios por esta fecha histórica. Muy agradecido por estar acá este día conmemorando los 40 años que el Señor le ha dado a Misión Cristiana Elim. Bueno, estamos agradecidos con Dios por estos 40 años que Dios nos permite poder celebrar de Misión Cristiana Elim. Estamos esperando una gran bendición de parte de Dios. Es una bendición para la misión estar cumpliendo 40 años que Dios le permite por misericordia. Bueno hermanos, damos gracias a Dios porque Dios nos ha permitido estar cumpliendo 40 años en la iglesia Elim Central. Aunque yo soy relativamente nuevo, yo tengo como 10 años, pero igual me gozo del Señor porque Dios ha sido fiel con la iglesia. Es una alegría estar acá celebrando estos 40 años. Es una bendición grande que a tiempo esperaba y esperamos disfrutarlo en familia todos. Gracias a Dios aquí celebrando los 40 años de Misión Cristiana Elim. Quizás yo seré joven, no tengo mucho tiempo, pero es orgullosamente decir que soy de este gran cuerpo de Cristo que es Misión Cristiana Elim. Y pues aquí estamos celebrando y dándole la gloria y honra a Dios. Mario Vega, Pastor General de Misión Cristiana Elim, se dirigió a los presentes en el inicio del evento. Qué bueno que estamos acá reunidos. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Él ha sido bueno 40 veces. Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, porque tu amor es grande, tu gracia infinita, tu fidelidad es para siempre. Gracias, Señor, porque tu palabra no ha faltado el don de tu Espíritu Santo, ha estado presente. Gratitud a Dios, elemento que prevaleció durante el desarrollo del evento por su amor y misericordia durante cuatro décadas. Para mí, lo que Elim representa para este país es esperanza, es oportunidad. Primero, pues tengo que agradecer a Dios porque quizás soy uno de los primeros frutos de Misión Elim. Yo llegué cerca del 77 a la iglesia. Todavía estábamos en el local pequeñísimo del pasaje R. y yo pues no me hubiera imaginado que hubiéramos llegado a 40 años, pero quiero agradecer a los fundadores, a los visionarios de esa época y también agradecer a las personas que ahora tenemos la responsabilidad de que esto no pare, sino que siga y se acrescente y se multiplique para que muchas personas puedan conocer el Evangelio y ser salvos de esta perversa generación. Grupos musicales y ministros de alabanza que se identifican con la trayectoria de Iglesia Elim fueron invitados para ser parte de esta celebración. Gadiel Espinosa, los voceros de Cristo, Ricardo Rodríguez, Santiago Benavides y sin faltar lo nuestro, lo de casa, Roca Eterna. Yo seré aquel que haga la historia de esta ciudad. En toda historia siempre hay protagonistas y para Elim también es importante que las nuevas generaciones se comprometan a continuar siendo hacedores de la historia. Este fue uno de los momentos más emotivos. Tu brazo, Señor, tu brazo, Señor, otra vez Tu brazo, Señor, tu brazo, Señor, otra vez En nombre de Juventud Elim, digo lo siguiente Gracias, mujeres de Elim En ustedes he tenido una madre, una amiga, una fiel servidora, una lideresa que hace historia Gracias, hombres de Elim En ustedes he encontrado padres, amigos, pastores, líderes Su legado es imborrable en nuestros corazones Ahora, nosotros tomamos el llamado para hacer la diferencia entre tanta indiferencia Para hacer la luz y la voz profética que nuestro país necesita Con los ánimos aún en alto, el pueblo esperaba la palabra de Dios La cual fue expuesta por el pastor Mario Vega Un hombre que desde el 20 de abril de 1997 Está al frente de Misión Cristiana Elim como pastor general Durante estos 40 años El Señor su Dios ha estado con ustedes Y no les ha faltado nada Las palabras que acabamos de leer Fueron dichas por Moisés Precisamente cuando el peregrinaje de los 40 años de Israel a través del desierto Habían llegado a su final Y como Dios le dice a Moisés en el capítulo 1 de este libro que hemos leído Ya suficiente habían andado Por esa tierra alrededor Y había llegado el momento para poder ir y poseer la tierra De bendición Que fluía leche y miel La tierra que Dios les había prometido 40 años antes Desde que salieron de Egipto Un evento sin precedentes Una reunión histórica Un momento de gratitud Domingo 28 de mayo 2017 Juntos y a una voz hemos dicho al creador Gracias A Dios sea la gloria Por los 40 años de Misión Cristiana Elim La historia continúa Adiós Y sea la gloria Con lo que va a ser por ti Adiós Domingo 28 de mayo Gracias.